Ya estamos aquí, este video no tiene intro como tal, sino simplemente vamos a aparecer en el mapa ya Vamos a ver donde caemos, estamos en la partida de saqueo Pero como ya viste en el titulo te voy a enseñar a hacer Slight Cancel en la temporada número 5 Dada que desde que traje el último video llegó bastante gente tanto al canal como al juego por las actualizaciones que han ido saliendo Entonces verá necesario enseñarles como hacer Slight Cancel para que aprendan a jugar de una mejor manera Aprendan a moverse bien en Warzone y que tengan pues alguna que otra ventaja respecto a otros enemigos en la partida Así que nada, vamos a caer yo creo que de este lado De todas formas de saqueo, quiero caer en un lugar donde no haya gente Vamos a caer en la, yo que sé por acá, en la parte de las, ¿cómo se llama? Palmeritas de este lado, ya estaría Recuerden, hacemos directos, esto lo digo aparte, hacemos streams diarios o directos aquí en Youtube de 8 a 11 pm de lunes a sábado Así que bueno, este video lo estaréis viendo yo creo que en domingo, si lo grabo rápido claro está Y pues nada, a ver, dos cosas que tienes que tener muy importantes Que esto, el Slight Cancel se hace muy fácil con esta configuración de botones Que es salta de gatillo táctico Que si aún no has visto mi video de la mejor configuración para Warzone temporada 5 Donde explico a detalle todo este tipo de cositas Puedes ir a verlo y después regresar a este o simplemente quedarte aquí No lo voy a explicar tan extenso Pero bueno, en fin, salta de gatillo táctico Esto hace que pases a agacharte con el botón, ¿cómo se llama? Con el botón RT, con el stick RS digo Con el stick RS, es decir, el stick derecho Lo dejas presionado y te agachas y te tumbas también, haces el dropshot Y con el botón LB en mando de Xbox One Pasas a saltar y a trepar muros, ¿vale? Simplemente con esos dos botones así de esa forma configurados es más fácil hacer el Slight Cancel Otra cosa que tenemos que tener en mente presente es unas configuraciones hasta abajo Que vienen a ser estas opciones de deslizamiento Lo tienes que tener en oprimir Sprint táctico, lo tienes que tener en oprimir una vez al sprintar Y sprint automático tienes que tenerlo en la tercera opción que dice sprint táctico automático Ya con esas configuraciones ya puedes hacer el Slight Cancel Y el Slight Cancel se hace de esta forma A lo mejor el video no dura mucho Pero te lo voy a tratar de explicar de la mejor forma posible De todas formas en pantalla estaría poniendo qué teclas presiono Qué botones presiono y en qué momento, ¿vale? En qué orden más bien, para que tú también lo estés practicando en tu casa y tal Así que, bueno, primero con esas configuraciones tenemos que empujar el stick nada más hacia enfrente Y automáticamente el personaje ya estará haciendo el sprint táctico, ¿sabes? No tienes que presionar nada Simplemente con que tu stick lo empujes hacia adelante Ya viste, el personaje hace, ¿cómo se llama? La animación del sprint táctico Es decir, no hay que presionarlo hacia adentro Simplemente empujándolo Automáticamente corre con el sprint táctico, ¿vale? Eh, teniéndose en cuenta También tenemos que agacharnos con este Que es muy importante agacharnos en el Slight Cancel Porque con ese botón nos vamos a deslizar Entonces, creo que en pantalla de todas formas Mi mandito que aparece hasta abajo Estará apareciendo qué teclas presiono y en qué orden Pero yo igualmente te lo voy a poner En formato de letras Para que puedas entenderlo mejor Así que, bueno Nos ponemos aquí en un lugar liso Y donde podamos deslizarnos a gusto Entonces, empujamos el stick hacia adelante El stick con el que te meneas Presionas una vez deslizarte Luego lo vuelves a presionar, bro Para cancelar el deslizamiento Y al final te vas a levantar saltando, ¿vale? Es decir, stick izquierda hacia adelante Doble clic, te levantas 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 ¿Sabes? Empujas el stick una vez hacia adelante Y de ahí ya nada más tienes que hacer El movimiento de doble clic Y levantarte saltando Así, te levantas Doble clic, te levantas Doble clic, te levantas Doble clic, saltas Doble clic, saltas Doble clic, saltas Doble clic, saltas Es decir, vamos a tener sprint táctico infinito, brother De eso se trata el slide cancel Además de que con el slide puedes llegar más rápido a distintas zonas O hacer este tipo de movimientos, ¿sabes? Esto únicamente cuando domines tú el slide cancel recto Vas a poder hacer este tipo de cosas De hacer slide para acá Hacer slide para acá ¿Sabes? Pero primero aprende a dominarlo de esta forma Empuja el stick hacia adelante Doble clic, te levantas Empujas el stick Doble clic, te levantas Doble clic, te levantas Doble clic, te levantas Doble clic, te levantas De esa forma haces el slide cancel Y esto hace que tu personaje nunca, nunca se canse Y puedas correr ilimitadamente con el sprint táctico O sea, vas a correr como flash Porque si corremos normal Pues obviamente el personaje va a llegar a un punto donde se cansa ¿Ya viste? Bajo el arma y empieza a correr normal Entonces eso es lo que evitamos que haga con el slide cancel Así, todo el rato Me voy a llegar hasta la otra palmera sin cansarme A la palmera que tengo aquí enfrente A la que estoy apuntando ¿Ya viste? El sprint táctico dura Y dura Y dura Eso sí, nunca se acaba Brother Y así puedes recorrer más rápido Una zona del mapa Porque hay gente que hace el slide cancel Pero lo hace así Como que va deslizándose y se va parando Eso no tienes que hacer Lo tienes que dejar como un espacio entre deslizamiento y deslizamiento Para que así puedas recorrer bastante más rápido el mapa No tiene caso que lo estés haciendo así Que te estés agachando, levantando, agachando Levantando súper rápido Porque no vas a conseguir nada, brother Simplemente vas a ir como serpenteando No, el chiste del slide cancel es esto Empujar y hacerse así Ese es el slide cancel Y pues bueno, creo que no hay nada más que explicar Simplemente quería enseñarte a hacer slide cancel en esta temporada Y poco más, gente Si te gustó el video, si te gustó este mini tutorial Te invito a que te suscribas, activas la campanita Recuerda que hay video diario Tanto de configuraciones Como de mejores clases de armas Que por cierto, el día de mañana vas a tener la mejor clase de la XM4 Así que si te apetece verlo Recuerda suscribirte, activar la campanita Y déjate un like, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima, brother Let's go